tal ahora vamos a probar el mismo tuvimos antes estuvimos mostrando el driver 288 de alde bueno estuvimos probando con este con disculpen al desorden porque hicimos un montón de pruebas mostramos este que es el 2440 vamos a probar el ahora el 2445 con una membrana un poco más desarrollada original si no nos sirve el 2446 más desarrollada más denominada tipo mapa mundi creo que le dice en eeuu siempre que yo le ponen una buena casta el crossover ya ha terminado bueno vamos a pasar un poquito para que noten más o menos la diferencia los drivers son los tope de línea este este driver trabaja un poquito más con él con el buffer no el medio es un poco más bajo más equilibrado el 288 y el 2440 son muy medios bien afuera esto es más tranquilo bueno apreciar la calidad pero lo importante es que se calcen un buen un buen auricular y noten la diferencia el equipo son los que hay que equilibrado acá pueden apreciar que el driver es más suave que el otro lo que diríamos que es un driver más para escuchar no hace falta más distancia como con el otro podría ser un driver para una habitación de cuatro metros cinco metros tranquilamente de ganar en cuenta que son drivers de dos pulgadas y bueno estamos con un amplificador luxman ya les dijimos lo que tienen lo que vean no es un aparato tan tiene el sonido típico de lumen que es suave pero un equipo de ciento ciento veinte vatios cien vatios más o menos no me acuerdo anoten la suavidad el equilibrio esta caja la usamos de prueba en realidad estamos usando de prueba para sacar un bajo más o menos amplio tengan en cuenta que estamos pegados a medida que más se alejan van a notar más abajo lógico la lógica y bueno en la casa de gustavo sabeto estuvimos trabajando unas horas lo hacemos todos los días un chico nos pidió que le probemos el 24 45 con una membrana un poco más elaborada americana la original sin eso original les vuelvo a repetir que en algunos casos se complica en otros no hay algunas que están muy bien hechas la del 24 46 hay unas que venden afuera que están muy bien hechas son chinas son muy buenas pero tienen que ser esas si no no esta es original jbl en 16 16 ohmios los sonidos salen bien agradables y afuera en vivo vamos a proceder mañana porque ya no nos da tiempo a subir la prueba del 24 24 esto. También tengo 2441, 375, son iguales. En algunos casos cambia la membrana, pero es lo mismo. Acá estamos con imán cerámico, 15, 16 kilos más o menos, cada driver. Es muy difícil equilibrarlo porque son drivers muy potentes, ¿no? En este caso está sonando una maravilla. Fijate, cuando lo probamos en lo de Cristian, no está así. Lo importante es que es el crossover. Nosotros hicimos una prueba con un A7, con un crossover de Alte que era malísimo, ¿verdad? Si el crossover no está bien elaborado así, no camina, no camina. La falla más grande de los Altec y los JBL son los crossovers. Yo siempre lo digo. Lamentablemente son muy caros, tanto Altec y JBL, que hay que gastarse una guita importante en un crossover. Si no, no. Los crossovers de Altec y JBL hay que cambiar. No van los córteres. Los componentes son magníficos, son supremos. Pero bueno, lamentablemente, si uno no tiene un crossover así elaborado, no camina. Ni el L300, ni el 4343. Yo quise trabajar con el 4343, pero me resultaba imposible ensarmar todo. Y bueno, preferí largarlo así como estaba. Con el L300 me pasó lo mismo. El driver es de 1 pulgada, el LE85. A mí no me gusta. Para nada. No tiene la calidad del driver de 2 pulgadas. Y a medida que pasa el tiempo y uno va experimentando con muchas pruebas con driver, se da cuenta cuáles son los que andan. Los de 2 pulgadas son todos buenos. Con la membrana que va, no lógica. El 288 de Altec. O el 2441. Estos son muy mediosos. Muy agresivos. Hay que saber dominarlo. Este es un poco más calmado. Y acompaña mejor a lo que sería el Twitter, ¿no? Ahí está el Twitter. Miren qué subida. Un gran trabajo realizado por un lado. Ahora quedó magnífico. Ahí está. Finalizado. Ahora sí. Finalizado. Tuvimos que tocar un poco la bobina porque notábamos que se comía un poquito el bajo y... Bueno. Tarea terminada, chicos. Tuvimos como 3-4 horas, pero bueno. Valió la pena. A terminar el otro crossover ahora. Después procederemos a hacer la mitad de este crossover para una persona. Lo que sería con menos componente, quiero decir. En vez de 4 bobinas por lado, porque esto está dividido con dos bobinas. Es un temita que después lo vamos a detallar. Repito. JBL 2445. 2404 Twitter. El crossover muy elaborado. Vieja escuela fuera de capacitores, de bobinas. Ahí quedó terminado. Bueno. Le mando un abrazo gigante, chicos. A todos. Mañana procederemos a probar los famosos 2440, 375, 2441. De la famada californiana AJB. Vamos. Un abrazo inmenso. Acá está el Luchman. Un abrazo gigante. Hasta mañana.